No es cierto que se acerca el día, se acerca el día, el día 5. Y Begoña Gómez tiene que responder muchas preguntas, muchas preguntas. El juez peinado, que está aguantando como un león los ataques de la prensa ahora, que si tiene dos DNIs, que si con un DNI coge y compra unas casas con otras casas, la verdad que es que esto ya es un escándalo lo que está pasando con este gobierno. Bueno, hablan de lawfare, pero si no, 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 si lo que quieren es directamente controlar a todos los jueces. Pero ojo, que se le está yendo de las manos el caso Begoña Gómez. Porque ya no solo es la carta de recomendación a Barrabes, no, 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 no. Ya no solo es el famoso software que se apropió presuntamente Begoña Gómez, tampoco es eso, tampoco es eso. También es el rescate de Europa, también es el rescate de los 200 millones que presuntamente pudo venir en las maletas de Delsi Rodríguez, donde estaba metido Aldama, Ábalos, Coldo, Hidalgo y la señora del presidente. Son tantas cosas lo que están saliendo que Begoña Gómez será capaz de no meter la pata. Ahora hay pánico, hay pánico en Moncloa, amigos. Están temblando a ver las barrabasadas que puede decir Begoña Gómez. Es verdad que Camacho es un gran abogado, pero Begoña Gómez tiene un don de palabra, pues bueno, que no coincide con su don para conseguir fondos públicos. Es todo lo contrario. Y mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Atención el varapalo que ha sufrido el gobierno de España con el Tribunal Supremo. Lo vamos a repetir. El Tribunal Supremo acaba de poner de rodillas y con una espada en el cuello a Pedro Sánchez. La decisión del Tribunal de decir que no van a aplicar la amnistía ha hecho que Bolaños tenga que volar urgentemente y ponerse también de rodillas ante Pusdemont y decirle, señor Pusdemont, señor Pusdemont, que quiero seguir siendo ministro y no repartir pistas como repartía antes de conocer a Pedro Sánchez. Por favor, espérense que el Tribunal Constitucional soluciona el tema de la amnistía como está solucionando el tema de los seres. Pero ojo, que ahí está el guía de la cuestión. ¿Por qué el Tribunal Constitucional dice que no va a aplicar la amnistía por el tema de la malversación? Porque lo que quiere es que hagan un recurso ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tenga que abrir el melón de la amnistía y a partir de ahí hacer la acción prejudicial. Y el jaque mate va a ser brutal. ¿Por qué? Porque va a ser Europa la que le diga al Tribunal Constitucional que esa amnistía es totalmente ilegal. Por eso el señor Fijo ha dicho que no van a ir al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Si está invadido por una chusma de cuatreros, amigos, una chusma de cuatreros que están limpiando, blanqueando y sacando a la calle a todos los corruptos de los seres de forma fraudulenta. De hecho, ya hay una querella de acte oír contra el Tribunal Constitucional por prevaricación, porque está juzgando sobre cosas que no tienen su competencia. Y ojo que esa querella la va a juzgar el Tribunal Supremo. Vamos a escuchar a Fijo hablando claramente de que no van a ir al Tribunal Constitucional básicamente porque no es un Tribunal de Garantías, es un Tribunal de Pedro Sánchez. Escúchenlo. Y no le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que es, es el que hay, no lo discuto. ¿Nuestra obligación es recurrir a la ley? Por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del gobierno nos parece absolutamente inmoral. Fíjese, el acuerdo que acabamos de adoptar ahora en el Consejo General del Poder Judicial señala que no puede haber ningún miembro del Consejo General, tampoco el Ministerio Fiscal, que estuviese en los últimos cinco años con algún cargo de carácter político, ya sea en el gobierno central o en asambleas legislativas de comunidades autónomas, etc. Pues hay dos miembros del Tribunal Constitucional, dos miembros del Tribunal Constitucional que llevaban menos de cinco años fuera de su cargo político. Uno nada más y nada menos que el ministro de Justicia, que decía que la ley de amnistía sería inconstitucional en el caso de aprobarse y por eso optó por los indultos. Pues ahí lo tienen, amigos. La verdad que esto de la ley de amnistía está tomando un guión que nadie se esperaba. Lo voy a repetir, nadie se esperaba. Pero mientras tanto, ¿qué se le ha ocurrido al Partido Socialista y al gobierno de España? Atención, que si usted quiere ver porno, tiene que pedir permiso a Pedro Sánchez, la última. Sí, 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 sí. Hay que sacarse un carné, carné digital, y que le da a usted permiso para ver 30 veces porno al mes. Atención a esos señores que tienen problemas con determinados actos sexuales que no van a tener suficiente con esos 30 días al mes o 30 veces que pueden entrar. Pero, quitando la broma, lo que es lamentable, amigos, que este gobierno se meta ya hasta las veces en que se puede masturbar o no se puede masturbar una persona. Hasta el punto, hasta este punto, están limitando las libertades en España. Hasta este punto nos quieren controlar, amigos. Hablan del gobierno de progreso. O sea, de progreso es que cuando tú quieras ver porno, tengas que pedir permiso a Pedro Sánchez y encima que te lo limite, pero ¿en qué película estamos hablando? Oiga, si usted quiere limitar la pornografía para los menores, pues por supuesto que empiecen los padres, capando los teléfonos móviles, los ordenadores, que se pueda hacer perfectamente. Pero bueno, ya se sabe, amigos, hasta qué punto llega esta gente. Vamos a ver a Escribá, porque ha sido lamentable cómo explica que para pedir, para ver porno, tenemos que pedir permiso a Pedro Sánchez, verlo. En los últimos cinco años se ha más que duplicado el número de agresiones sexuales realizadas por niños. Es decir, hay una evidencia abrumadora de que esta exposición de personas en una edad muy vulnerables está generando problemas psicológicos, problemas de salud mental, problemas de afectividad muy serios. Es un tema claramente enormemente preocupante. Y en ese contexto hemos llegado a la conclusión de que algo que se puede hacer ya y que es útil y eficaz es simplemente un procedimiento de verificación de la edad que protege completamente el anonimato de aquel que se está identificando, pero que tiene como resultado, con la colaboración de todos, que solamente aquellos que son adultos accedan a determinadas páginas etiquetadas como pornográficas. Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema. Como todo en la vida, hay que equilibrar distintos principios y el principio superior de protección del menor en un contexto extraordinariamente preocupante es el que debe primar y buscar soluciones que además, al mismo tiempo, aseguren completamente la privacidad de las personas y sus decisiones sobre qué quieren ver o no ver. Muy bien. Tenemos amigos para justificar que hay que pedir permiso a Pedro Sánchez para ver porno directamente que lo que dice este señor. No, es que los menores han aumentado las agresiones sexuales de los menores, pero no será por el porno, será por la ley del menor, será por la ley del menor. Cambie usted la ley del menor y póngale a partir de los 12 años tiene la misma pena que un adulto. Ya verá cómo bajan las agresiones sexuales de los menores. Pero no ponga un carnet digital para ver porno. Es que esto, amigos, parece de chiste, pero es una más de las limitaciones de las libertades que suele hacer el socialismo. Cuando hay socialismo, el socialismo mata y mata la libertad y el progreso. Y es que, ojo a la noticia que tenemos hoy, atención, la bomba informativa, ya la anunciamos la semana pasada. Estuvo aquí Luis María Pardo diciendo que iba a impugnar las elecciones del 9J, las elecciones europeas. Hoy, hoy ya se ha puesto esa reclamación, esa impugnación de las elecciones ante el Tribunal Supremo de España. Es la primera vez en España que unas elecciones europeas son impugnadas ante el Tribunal Supremo. Y es que dirán, ¿por qué se impugnan? Si nadie ha reclamado ningún partido. Hombre, la verdad que es que a justicia europea, que es el partido que lo reclama, hay que llamarle valiente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, amigos. Aquí no se ha cumplido el umbral del voto mínimo. Por ejemplo, para que tengan el voto mínimo, o sea, para que tengan representación los partidos, según la ley europea, se habla de un 3,5. El PNV tiene 1,6. Jun 2,4. Y el conejito de Duracén, la Montero, la de Podemos, tiene un 3,2. Esos partidos no tendrían que tener ya representación. Fíjense si se está vulnerando la ley. ¿Por qué hablan de que no, es que esta normativa europea no ha habido transposición en España? No, oiga, es que va automático. Si a ustedes le dan más de 60 escaños, en este caso 61, automáticamente el umbral pasa a 3,5. No, pero es que no ha habido transposición ya. Pero es que en el 2019 el umbral mínimo era 2%, por lo tanto el PNV no entraría. Pero hemos visto, por ejemplo, papeletas fraudulentas del PNV. Papeletas diferentes, en una zona de España y en otra. Hasta ese punto lo hemos visto. Y lo de siempre, pues básicamente que no se cumple la ley electoral, no hay un escutiño, no se suman las actas, ha habido violencia, insultos de responsables de las juntas electorales provinciales y directamente la junta electoral provincial. Provinciales y la central no cumple la ley. Y ante tanta irregularidad, pues se va al Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo no quiere hacer nada, se irá al Tribunal Superior de Derechos de Justicia Europeos. Que seguramente, amigos, seguramente darán un rapapolo a todo esto. Porque por primera vez en la historia de España se va a poner límite. Se va a poner límite a estos escrutinios, a esta forma de repartirse los escaños que, pues lógicamente, tienen muchas irregularidades y lo que se está pidiendo, solo se está pidiendo que se cumpla la ley. Si por pedir que se cumpla la ley uno ya es un, bueno, un exagerado, un ultra, etcétera, pues, amigos, somos ultras y queremos que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque aquí queremos, creemos en el imperio de la ley. Y sin imperio de la ley no hay democracia. Y, por lo tanto, si las elecciones no se cumplen la ley, por lo tanto son elecciones irregulares. Para que haya puchedazo, no hace falta cambiar los votos, como se hacía en el siglo XIX, los votos de una caja a otra. O como hacía el Frente Popular, asaltando los gobiernos civiles. No, no. Si simplemente no se hace los escrutinios como marca la ley, pues ya hay irregularidades. Si hay un umbral del voto y no se cumple la ley, pues hay irregularidades. Y hoy estará Luis María Pardo, que le felicitamos, que va a hablarnos de esa impugnación de las elecciones. Atención, por primera vez se dice stop. Stop a este canchondeo y a estos pucherazos repetidos que son una auténtica vergüenza.